Buenas tardes a toda la comunidad arusa. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Aquí estamos de vuelta en una nueva charla para los rugbyistas, sobre todo ahora, que ya tenemos buenas noticias con respecto a la vuelta en la cancha. Y gracias a Quitadol tenemos la oportunidad de entrar en materia, en un tema súper, súper relevante, sobre todo en este momento que estamos a puertas de volver a la cancha y donde tenemos que estar muy bien físicamente y tiene que ver esta charla con nutrición deportiva. Esta charla es gracias a Quitadol y en esta oportunidad tenemos una tremenda invitada que se llama Rocío Jorquera. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, Francisco. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Todo bien? Qué bueno. Rocío es la nutricionista de Chile Rugby. Ella se preocupa de que los cóndores están con el estanque lleno permanentemente, los cóndores y la selección femenina. Podríamos decir que gracias a ti, en parte gracias a ti, nos fue bien en el sudamericano en el cubaio, ¿no? Sí, manejando siempre la alimentación a distancia, por supuesto, y la hidratación fundamental. Perfecto, espectacular. Entonces, afortunadamente pudimos ver a los cóndores con mucha vitalidad, gracias a un muy buen trabajo de Rocío. Rocío es nutricionista, ella está en este momento cursando un máster en medicina y ciencias del deporte. Y el tema de hoy justamente tiene que ver, vamos a tratar de desmitificar algunos conceptos como, por ejemplo, el ayuno intermitente, sobre todo en este momento en que muchos jugadores, sobre todo con todo este largo periodo de inactividad, tienen la necesidad de bajar rápidamente peso o, en algunos casos, de subir rápidamente peso. Entonces, la idea es conversar con Rocío sobre cómo es el mejor paso a paso para poder llegar bien, de la mejor forma posible, sin generarnos ningún daño a nosotros mismos y con el estanque lleno para el momento de volver a la cancha por fin. Así que, Rocío, la comunidad arusa es toda tuya. Muchas gracias, Rocío. Así que ahora vamos a hablar un poquito sobre alimentación saludable. Les preparé una presentación, así que vamos a comenzar con eso. Vamos a hablar sobre nutrición deportiva. Bueno, vamos a hablar primero de alimentación saludable, que es el enfoque principal de la nutrición deportiva. Ya la alimentación, la nutrición debe ser equilibrada, ya, variada, suficiente, inocua. Inocua significa que no provoque ningún daño. Ya, y esto también abarca incluir nuevos alimentos desde antioxidantes, suplementos, omega 3, calcio, vitamina D, etc. Y también se trata de restringir algunos alimentos que provocan algún tipo de daño a largo plazo. Ya los que principalmente tienen alta densidad calórica, energética, de hidratos de carbono, de sodio, de grasas saturadas. Así que ese es un primer enfoque. Ya en este último tiempo hemos estado en cuarentena por esta pandemia. Así que el desentrenamiento ha sido uno de los factores más importantes en el aumento de peso. Ya sobre todo de nuestros atletas actualmente. Existe una malnutrición en general, ya, donde tenemos además una baja ingesta de proteína. Hay una mala absorción de nutrientes porque hay una disbiosis. Eso significa que tenemos una alteración en nuestra mucosa gastrointestinal, lo que hace que bajemos o que se nos dificulte absorber nutrientes. Tenemos una baja ingesta de vitamina D que principalmente es por la exposición solar. Ya estuvimos mucho tiempo en cuarentena, entonces la mayoría de la gente y de los atletas en general tienen una muy baja ingesta o baja producción de vitamina D. Ya tenemos también los dos extremos. Los balances energéticos positivos, donde es sinónimo del aumento de peso, y balances energéticos negativos, donde decimos, bueno, estamos sin actividad física, por lo tanto hacemos una restricción calórica importante y bajamos de peso. Ya tenemos además también una ingesta deficiente en antioxidantes, donde hemos reducido el consumo de frutas, por ejemplo, que tienen mucha cantidad de vitamina C, que son los antioxidantes o los berries, el limón, la naranja, el pomelo, el pimentón, el tomate, y que también nos enfocamos en suplementarnos sin saber la condición nutricional actual. Dentro de este contexto de la pandemia y nutrición deportiva, debemos generar siempre una estrategia que favorezca nuestro estado nutricional o nuestra composición corporal para poder regresar óptimamente a los entrenamientos. Y, por supuesto, que dentro de los objetivos va a ser siempre reducir las lesiones, ya que son los más importantes por la baja del entrenamiento, recuperar la cantidad y la funcionalidad de la masa muscular, y favorecer, por supuesto, en general la recuperación deportiva. Y este último punto va enfocado principalmente al objetivo nutricional, que siempre debe ser individualizado, o sea, no podemos utilizar una pauta de alimentación estándar para un grupo de atletas, siendo que cada persona es un ser individual y tiene requerimientos y hábitos alimentarios muy diferentes. Ya, entonces, es muy importante también fijarnos en todo el contexto del atleta, ya, y dentro de los objetivos existen tres, el aumento de masa muscular, bajar la masa hiposa y preservación de la masa muscular. Ya, dentro del programa de alimentación saludable se encuentra el timing, esto es la parcialización de la alimentación, ya vemos cuáles son los hábitos alimentarios, dentro de esto lo ideal es establecer horarios de alimentación, ya, y que todos estos horarios de alimentación que generalmente lo habituamos en cuatro tiempos de comida, más los snacks previos a la alimentación, ya, o sea, perdón, previos al entrenamiento. Dentro de esto siempre consideramos el desayuno, el almuerzo, la once y la cena, más snacks, como te decía, previos a los entrenamientos. Y ojalá poder integrar todos los grupos alimentarios en todos los tiempos de comida. ¿Cuáles son estos? El grupo de las proteínas, donde integramos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, ya, la carne, el pollo, el huevo, los pescados, las legumbres, para los atletas que son vegetarianos o veganos, ya, el tofu, la carne vegetal, el seitan, el tempeh, etcétera, hay varias opciones donde también tenemos que considerar que vamos a tener varios atletas que su alimentación la basan en plantas o en alimentos de origen vegetal. Entonces, sí, es súper importante conocer también los hábitos que tiene cada atleta. También, importantísimo, los hidratos de carbono. No hay que tener, como está ahora muy común, la carbofobia dentro de los atletas y sobre todo de los rugbyistas. Los hidratos de carbono o carbohidratos son la principal fuente de energía, por lo tanto, restringirlos es un error. Por supuesto que hay hidratos de carbono que son de mejor calidad que otros, y eso está en nosotros, las nutricionistas, poder orientar y enfocar qué tipo de hidratos de carbono son los más óptimos para mejorar el rendimiento. Ahora, no hay que eliminarlos. Es súper importante hacer esa acotación. Te puedo hacer una pregunta, justamente sobre el mismo, porque ocasionalmente, y a mí personalmente, me pasó en alguna oportunidad, en aquellos tiempos en que yo jugaba, que algún nutricionista, en algún momento, justamente por esta necesidad de desarrollar masa muscular o de mantener la masa muscular, me hizo una restricción muy grande de los carbohidratos y le dimos muchas proteínas. A mí entender, obviamente, dentro de mi ignorancia, pero a mí entender, de alguna forma es bueno, pero también entiendo que el desarrollo del músculo depende mucho de la cantidad de carbohidratos, de los buenos carbohidratos que hay. Entonces, no es solamente proteína, sino que también hay que meterle una buena cantidad de carbohidratos. Sí, es. Por ejemplo, sí, tenemos diferentes objetivos, como te decía anteriormente, que tenemos que enfocar a la cantidad de gramos de proteína por kilogramos de peso objetivo. Eso sea, en baja de peso, o sea, perdón, sí, baja de peso, aumento de masa muscular, preservación de la masa muscular, baja del tejido adiposo. Entonces, tenemos que enfocarnos principalmente en qué es lo que queremos obtener. ¿Ya? Y en base a los hidratos de carbono, como te decía, son importantísimos. O sea, es la principal fuente de energía. Hay muchos atletas que, por ejemplo, entrenan durante la mañana y que no pueden hacer una buena carga de hidratos de carbono en la mañana porque entrenan con el estómago pesado, les genera náusea. Entonces, hay que tener también todas esas consideraciones. ¿Y qué hacemos en ese tipo de casos? Hacemos la carga de hidratos de carbono la noche anterior. Entonces, al otro día entregamos un alimento que sea de buena, de fácil digestibilidad y que le genera una buena tolerancia oral. Y además, como te decía, los hidratos de carbono en base a las proteínas, la proporción es mucho más grande de hidratos de carbono. O sea, consideremos que dentro de un atleta, un racbista, la necesidad de hidratos de carbono por kilogramo de peso varía de 3 a 6 gramos por kilogramo versus o incluso más de acuerdo al periodo en el que se encuentre, si es de pre-competencia o necesitamos recuperarlo más rápido porque los partidos son mucho más seguidos, etcétera, o los entrenamientos son de doble jornada, hay que tener un montón de consideraciones. Pero dentro de eso, las proteínas están entre 2 gramos por kilogramo de peso, incluso podemos llegar hasta 2,4, si necesitamos preservar 2 gramos, ahí tenemos que ir jugando y todo depende de la tolerancia oral que tenga el atleta en la alimentación porque hay muchos racbistas que pesan más de 100 kilos y que darle 200 gramos de proteína considerando 2 gramos de proteína por kilogramo de peso es un volumen muy grande. Entonces, ahí son algunas opciones en las que tenemos que considerar una buena aporte proteica, podemos considerar de vez en cuando alguna suplementación, entonces, lo importante es ir adecuando e ir viendo de quién estamos hablando porque no, como te decía, las pautas tienen que ser totalmente individualizadas, ¿ya? Dentro de esto también debemos incluir las grasas, idealmente de origen vegetal, aceite crudo y frutos secos y palta, ¿ya? Frutas y verduras para poder incorporar todos los nutrientes que necesita nuestro organismo porque vamos a considerar que solamente hidratos de carbono, proteínas y grasa, pero nuestro cuerpo necesita nutrientes esenciales, ¿ya? Y eso también es parte de una alimentación saludable y de una buena salud, ¿ya? Porque si no tenemos salud finalmente no vamos a poder tener un buen rendimiento, entonces, tenemos que llenar todo este estanque de micronutrientes que podrían en un comienzo estar deficientes, pero que con una buena planificación podríamos cumplirlos y llenarlos a tupe y de ahí comenzar con los objetivos que queremos ir logrando, ¿ya? Y lo más importante también es el consumo de agua. Dentro de esto acá tenemos una lámina donde muestra más o menos las porciones de los alimentos, esto si es que no tuvieran, por ejemplo, una gramera, porque con la mayoría de los atletas tratamos de ver o de estandarizar la alimentación en gramos que es un poquito más específico, pero también sirve muy bien las porciones de los alimentos de medidas caseras, acá tenemos las porciones de los hidratos de carbono, de proteínas, de grasas en general, de frutos secos y generalmente las verduras de hojas verdes o las verduras crudas se miden en porciones en que son de libre consumo, ¿ya? Porque finalmente su mayor contenido energético es, o sea, es muy poquito y son principalmente agua, así que tratamos de eso, enfocarlo en un consumo que sea libre. Lo importante acá es incluir fibra también, necesitamos mover y generar una buena digestión, además de incorporar y metabolizar bien los alimentos y de generar una buena salud gastrointestinal, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos que, además de incluir fibra, tenemos que incluir probióticos y prebióticos, ¿ya? Dentro de eso nos van a ayudar a mejorar la absorción de nutrientes. Por supuesto que una de las bases de una buena alimentación es reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y procesados, por ejemplo, hay muchos atletas que son vegetarianos o veganos y que la idea de una alimentación vegana o vegetariana es enfocarla en vegetales y en una alimentación que sea más sana, pero finalmente se alimentan de alimentos que son solo procesados, entonces estamos viendo que, ¿cuál es la calidad alimentaria de los atletas que finalmente quieren tener una alimentación más sana, pero que se están alimentando con productos de origen vegetal, pero que siguen siendo ultraprocesados, ¿ya? Y dentro de eso también están los altos en azúcar, los altos en grasa saturada, altos en sodio, altos en caloría, que idealmente tratemos de, hay que bajar el consumo de esos alimentos, ¿ya? Dentro de las opciones como te mencionaba previo a los entrenamientos o post-entrenamientos o entre-entrenamientos, ya hay que tener siempre diferentes opciones, como te decía, de acuerdo a la tolerancia gastrointestinal, es muy importante hacer un entrenamiento del sistema digestivo, como te decía, hay muchos atletas que finalmente no pueden consumir grandes volúmenes alimentarios previo a un entrenamiento, entonces estas serían también una muy buena opción. Acá yo anoté un poco algunos ejemplos, una barrita energética, batidos de fruta, sándwich, yogurt, galletas de avena, la mayoría de los reactistas consumen mucha avena y que finalmente es un hidrato de carbono de muy buena calidad porque tiene mucho aporte de fibra también y que también genera bastante saciedad en algunos reactistas que el objetivo es bajar de peso, ¿ya? Aquí tenemos también un ejemplo de alimentación diaria considerar y reforzar siempre que la alimentación es individualizada, lo que necesito yo no es lo que necesitas tú, idealmente, ya tenemos diferente composición corporal, tenemos diferentes hábitos alimentarios, entonces es súper importante recalcar eso. Y acá tenemos un tipo de alimentación donde, por ejemplo, tenemos un desayuno de tres tostadas con dos huevos revueltos con jamón y más una compota de fruta, let's say you want. Si podemos visibilizar, acá tenemos hidratos de carbono, tenemos proteína, tenemos fruta y tenemos lácteos. Podríamos incluir frutos secos y complementaríamos casi con todos los grupos alimentarios que te mencionaba en unas diapositivas anteriores. Ya en el snack uno de media mañana tenemos galletas de avena con yogurts y frutos secos, tenemos hidratos de carbono, proteínas y lácteos también. Ya tenemos en el almuerzo clásico, carne al jugo con arroz, tenemos ensaladas de tres tipos donde principalmente lo importante es siempre tener una variedad de vegetales donde cada vegetal por su color tiene diferentes tipos de vitaminas y minerales. Entonces la idea es complementarlos. Ya si podemos hacer mix de ensaladas en todos los tiempos de comida, ya sea en el almuerzo o en la comida de la noche o en la cena es fabuloso. Ya el aceite idealmente tiene que ser en su forma cruda. Una merienda a media tarde, avena con leche, con frutas y frutos secos también, proteínas, hidratos de carbono, tenemos acá frutas, vegetales, etcétera. Un snack pre-entrenamiento, tenemos un sándwich con jamón, quesillo, tomate y lechuga que la lechuga también sirve como un muy buen ayudante para los atletas o los racbistas que tienen que bajar su masa adiposa donde genera volumen alimentario. Ya, entonces también hay que considerar ese tipo de estrategias culinarias que son súper importantes conocerlas también para este tipo de deportistas que necesitamos bajar su masa adiposa. Ya, una de esas, como te decía, es entregar volúmenes en las comidas, ya sea, como la lechuga es un alimento, es un vegetal que es crudo y es de libre consumo, podemos incorporarlos en todos los tiempos de comida sin porción, como te decía, y otro tip, por ejemplo, es cuando uno hace un batido de huevo donde las claras aumentan volumen y eso también genera saciedad a nivel gastrointestinal. Entonces, hay varias opciones que como nutricionista también tenemos que conocer para ir entregando más saciedad a estos atletas que necesitamos que bajen de peso, bajen su masa adiposa. Ya, después tendríamos un entrenamiento a media tarde y tenemos una cena en que podríamos tener unas papas doradas con bistec de pollo, más ensalada, más fruta de postre y tenemos acá yogur con frutos secos y una fruta como una colación nocturna. Durante el día, por supuesto, que la ingesta de agua es importantísima, y acá considerando que los suplementos hay que chequearlos de acuerdo a cada persona. ¿Ya? Y acá tenemos la aplicación de la nutrición deportiva en varias etapas. Es decirte que el menú que mostraste se veía delicioso, así que sí, comer sano también es muy buenísimo. Y cero restrictivo, es lo más importante. Ya, es lo que necesitamos. Ya, entonces, como te mencionaba, la nutrición deportiva tenemos diferentes etapas de intervención, ya, donde los requerimientos nutricionales, por supuesto, que van a ser dinámicos y varían de acuerdo al periodo deportivo en el que se encuentre cada deportista, ya aumentando el gasto energético, por ejemplo, si tienen doble jornada o si tienen partidos de periodos que son muy próximos, entonces necesitamos aumentar el requerimiento energético para que exista una buena recuperación deportiva, ¿ya? Y aquí aumentamos la ingesta o viceversa, en un periodo, por ejemplo, de confinamiento donde estuvimos en un espacio muy reducido la mayoría, teníamos poca movilidad, por lo tanto, nuestro metabolismo basal, que es la energía que necesitamos para mantener todas nuestras funciones vitales en reposo, baja porque estamos más inactivos, entonces, por supuesto, que el requerimiento energético, lo que necesitamos como energía para poder movernos es mucho menor, entonces, ahí tenemos que ir haciendo la adecuación entre lo que necesitamos y lo que estamos ingiriendo, como por ejemplo, lo que te mencionaba en un comienzo de el balance energético positivo o negativo que da un aumento o una bajada de peso, ya, también refuerzo que los planes siempre deben ser individualizados y adaptados siempre a las características físicas y específicas de cada deportista y también en la posición en la que se encuentre cada atleta o cada racista, ya, proporcionar siempre que la energía sea suficiente, adecuada, equilibrada, de acuerdo a las adaptaciones fisiológicas de cada deportista, a los entrenamientos, a los parámetros bioquímicos, hemos visto que muchos de los racistas tienen parámetros bioquímicos o exámenes de sangre que están alterados, o sea, que tienen el colesterol alto porque tienen un exceso de consumo de proteínas de origen animal, por lo tanto, también hay que ir modificando en cuanto a la fisiopatología o a las patologías que podrían ir presentando, entonces tenemos que hacer un trabajo global del atleta, no solo enfocarlo en la parte deportiva, ya, sino mejorar todos los aspectos para que este punto final sea un buen resultado, pero enfocarnos principalmente en el rendimiento y en base al rendimiento es mejorar la salud, entonces hay que abarcar todos los puntos, ya, para prevenir como te decía lesiones y mejorar una mejor adaptación al reintegro deportivo, o sea, hay que abarcar a partir de cero. bueno, adecuar el balance energético y el requerimiento de acuerdo al deporte, lo que permite mantener la salud y el logro posterior a los objetivos que vamos a ir proponiendo, recuperar y optimizar la composición corporal evitando los niveles de estrés, o sea, hacer o plantear una alimentación como un régimen ya genera un estrés a nivel mental, y esto fisiológicamente también tiene una función que aumenta el cortisol que es la hormona del estrés, por lo tanto, si nosotros nos estresamos o enfocamos demasiado nuestra mente o nuestro objetivo a la alimentación, por supuesto que nos vamos a estresar mucho más y va a costar que se oxiden más la grasa ya y vamos a alterar nuestro sistema hormonal, sobre todo en las mujeres, eso se hace un montón en la alteración del ciclo menstrual, vamos a alterar también el ciclo del apetito y de la saciedad, entonces la idea es entregar lo menos que la alimentación sea lo menos estresante posible para poder tener objetivos y poder ir cumpliéndolo, entonces es muy importante también reforzar esto de bajarle el estrés y que la vida finalmente se adapte a tu pauta, o sea, perdón, que tu pauta se adapte a tu vida y no tu vida a la pauta, ¿ya? Dentro de eso es reforzar también los hábitos alimentarios, adecuar los horarios que tienen cada persona, o sea, yo no le puedo pedir a un atleta consume siete, ocho comidas al día si está acostumbrado a comer tres, o sea, es muy poco viable que ese atleta siga una pauta de alimentación, ya hay que tener hartas consideraciones, también de acuerdo a los recordatorios que tenemos que tener de 24 horas la tendencia de alimentos que tenga cada atleta, los horarios de alimentación, el sueño que tenga, o sea, si tenemos un atleta o un racista que no descansa bien, por supuesto que le va a costar mucho más adaptarse a las pautas de alimentación probablemente tenga un poco más de ansiedad, entonces, hay que tener un control de todos los factores que puedan involucrarse con la alimentación, sueño, vigilia, los horarios de alimentación, la anamnesis alimentaria, la frecuencia, etcétera. ¿Ya? Te voy a hacer una pregunta, Rocío, con respecto a lo que mencionaste sobre la dificultad de adaptar a un atleta, si él está acostumbrado, por ejemplo, a tres comidas diarias y entendiendo que el ideal ojalá pueda comer cinco o siete veces con las meriendas entre medio, etcétera, ¿qué es lo más saludable o lo más recomendable? ¿Buscar que el atleta ojalá logre adaptarse a la mayor frecuencia de alimentos o simplemente optimizar los alimentos de acuerdo a la frecuencia que tiene él, que serían las tres comidas? Mira, es muy, se debe conversar con el atleta qué es lo que desea esa persona y tratar de guiar lo mejor posible. Siempre debemos llegar a un consenso y no imponer algo porque si no finalmente todo eso dificulta la adherencia a la pauta de alimentación, entonces podemos ir intentándolo poco a poco, o sea ya, si nos cuesta un poco tomar desayuno tratemos de agregar una comida pequeña en la mañana, si nos cuesta agregar o la cena tratemos de agregar entonces un poco más de vegetales al almuerzo pero tratando siempre de cumplir de acuerdo al requerimiento energético individualizado y también a los hábitos como te decía, podemos ir tranzando pequeñas cosas pero eso se va viendo en el tiempo digamos. Súper, muchas gracias. De nada. Entonces, la alimentación en general debe disminuir la fatiga como te mencioné al comienzo no se deben eliminar los hidratos de carbono ya que son nuestra principal fuente de energía a nivel del glucógeno muscular hepático sanguíneo y a nivel de glucosa cerebral o sea, necesitamos estar atentos nuestro cerebro necesita glucosa para poder funcionar entonces si vamos a estar en el campo y vamos a estar entrenando vamos a estar alerta si hacemos una restricción de hidratos de carbono va a ser muy difícil incluso prestar atención a las indicaciones que se nos entreguen ya entonces es un todo es dentro de rendir bien desde prestar atención desde todo ya desde la generación de masa muscular desde el estado anímico y un montón de otras funciones que tienen los hidratos de carbono a nivel celular ya la etapa 2 es la recuperación de la línea de base nos vamos a enfocar siempre en que la prescripción dietética debe ser evaluada ya idealmente dentro de un equipo médico donde se haga la consideración general de cómo está este este rack vista idealmente con sus perfiles bioquímicos y luego de eso ir estableciendo también los objetivos deportivos acá también enfocamos en hacer una buena evaluación de la composición corporal idealmente con una evaluación antropocampenta compartimental ya donde evaluamos composición corporal en base al agua masa muscular masa adiposa y viendo también cuándo o cuánto es lo que se puede seguir aumentando de masa muscular en ese en ese atleta ya acá también tenemos un punto que es súper importante la prevención del contagio y de los trastornos gastrointestinales ya la forma en la que se preparan los alimentos deben ser lo más inocua posible y esto habla súper bien de de la contaminación cruzada o sea tenemos que tratar de dentro de nuestra cocina no juntar alimentos crudos con cocidos por ejemplo si estamos preparando una ensalada y tenemos un pollo crudo al lado es muy probable que exista contaminación cruzada y que no sabemos la procedencia de ese pollo entonces podríamos enfermarnos y tener una salmonella por ejemplo ya entonces es muy importante saber bien y cómo preparar nuestros alimentos ya tenemos que tener varias consideraciones o sea la misma distribución dentro de un refrigerador vamos a tener la carne idealmente en el piso más bajo del refrigerador ¿por qué? porque la carne suelta jugo por lo tanto si decanta ese jugo a todos nuestros otros alimentos probablemente los van a contaminar entonces hay que tener bastante ojo cómo también hacemos esa distribución y esa una de la parte nutricional que nosotras también tenemos que educar a todo el mundo para poder prevenir esto ya sobre todo ahora en pandemia evitar compartir los utensilios las botellas deben ser individuales ya el lavado de manos es fundamental y cautelar siempre los envases o sea si vemos que por ejemplo nos compramos un alimento nos compramos una barra de cereal nos compramos una barra de proteína y vemos que el envase bien abierto tratamos de siempre chequear y ver bueno este alimento probablemente no sea inoco probablemente esté mal manipulado entonces hay que evitar también todos todos estos riesgos para si vamos a competir ya tener en consideración para no enfermarnos ya y todo esto nos puede llevar a una alergia alimentaria a un vómito a una náusea dolor abdominal deposiciones líquidas intolerancias alimentarias y que se presentan finalmente antes de los partidos o puede ser también por el nerviosismo entonces la idea es que podamos prevenir de la parte alimentaria y gastrointestinal todo este ámbito para que este rackvista se presente de mejor manera a este partido ya y todo esto siempre se debe mencionar es importantísimo porque porque si así evitamos si el rackvista presenta algún tipo de posición líquida está muy propenso a deshidratarse por lo tanto va a bajar su rendimiento vamos a tener un montón de falencias nos va a bajar la absorción de nutrientes etcétera entonces la idea es que podamos siempre mantener una buena salud gastrointestinal y siempre dar aviso de si tenemos alguna molestia ¿ya? la recuperación del peso y la composición corporal siempre como te decía debemos organizar y planificar la alimentación evitar las restricciones calóricas que nos puedan generar más estrés ya evitar el alcohol es una de las cosas que siempre me preguntan ya un cc de alcohol o un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías entonces si hacemos la proporción en bebidas destiladas vamos a tener una bebida destilada con mucho contenido calórico que finalmente el alcohol no aporta ningún nutriente es una caloría vacía entonces solo vamos a tener calorías que no nos van a sumar en nada ¿ya? además que tiene interferencia con la oxidación de grasas entonces si estamos buscando en un plan que tenga una baja de masa adiposa probablemente el alcohol no nos va a sumar para poder bajar ¿ya? entonces hay que tener esa consideración y nuestra etapa 3 vamos a tener la prevención del contagio de los problemas gastrointestinales vamos a establecer una alimentación pre-competencia post-competencia con hidratación vamos a tener idealmente que dentro de esta hidratación podamos interferir lo menos posible en la higiene del sueño eso quiere decir que la hidratación no sea en horas cercanas tan a la noche porque si no nos vamos a levantar al baño a orinar ya y eso también interfiere en el descanso entonces la idea es que nuestras horas de sueño sean continuas ya vamos a entrenar también nuestro sistema gastrointestinal con las colaciones con porciones chicas con cargas de hidratos de carbono con volúmenes dentro de los entrenamientos ya vamos a asegurar también como te decía este protocolo de hidratación y vamos a ir seguiendo dentro de la alimentación y lo que nos queremos rescatar de lo que nos cuenten nuestros atletas en este recordatorio en la frecuencia de consumo de alimentos si necesitamos suplementar o no ya los suplementos que están más aceptados o que tienen mucho más evidencia que es la evidencia tipo A ya son las proteínas la creatina y hay varios que están en estudio pero esos son los que principalmente más se utilizan ya las proteínas y las creatinas y como te decía las ayudas herbogénicas como los suplementos alimentarios son ampliamente utilizados la mayoría sin recomendación profesional o sea hay que ver si realmente necesitamos un suplemento la mayoría son sin supervisión o sea me sugirieron que tomara esta proteína me sugirieron que tomara esta creatina o este quemador o este pre-work o este ZMA o esta etcétera esta metalonina ¿cómo? eso es un clásico es un clásico una locura entonces tenemos que ir viendo el amigo grandote dice mira si tenés que tomar esto y uno se pasa el rojo y se cree el cuento es un clásico y es todo o sea probablemente no genere ningún daño si es una proteína una creatina etcétera pero debe ser bajo supervisión porque además genera un gasto importante mensual o sea no hay que dejar de considerar que los suplementos son un poquito caros sí entonces sobre todo los que son de mejor calidad ya porque podemos encontrar muchos pero la idea si vamos a tomar un suplemento que sea de muy buena calidad y elegir la mejor opción que esté disponible ya y dentro de esto también la precaución de las trazas que tengan por la inspección del domaje ya que pueden dar doping positivo entonces hay que ver también qué tipo de laboratorio de dónde salió dónde se creó dónde lo fabricaron con qué otro producto fabricaron este este suplemento entonces hay que tener varias consideraciones para poder integrar ya algún suplemento alimenticio y como te decía lo más importante son la proteína o sea los más utilizados perdón son las proteínas la creatina la cafeína ¿ok? acá tenemos en base a los suplementos de proteína tenemos un ejemplo por ejemplo de un requerimiento de proteína debe estar entre 1,4 o 2 gramos porque logramos de peso incluso podemos llegar hasta 2,4 gramos por peso objetivo ya un jugador que pesa 90 kilogramos vamos a establecer un promedio de 2 gramos de proteína por kilogramos de peso que serían 180 gramos de proteína considerando siempre que el 80% de este cálculo proteico debe ser de un alto valor biológico eso quiere decir que sean proteínas de origen animal ya dentro de esta proporción de 80% vamos a considerar 144 gramos de proteína de alto valor biológico ya y el resto lo vamos a considerar como otros tipos de proteína ya y aquí vamos a tener una distribución proteica para que se den cuenta que en algunos requerimientos energéticos no es necesaria la suplementación ya veamos entonces vamos a tener acá 6 porciones o 6 tiempos de comida vamos a ver solo la parte proteica ya por ejemplo un desayuno de 30 gramos vamos a considerar unas tostadas con 3 huevos y 2 láminas de jamón de pavo cocido el almuerzo vamos a tener 180 o 200 gramos de carne ya en la once merienda vamos a tener 30 gramos de proteína considerando un sándwich de pollo de 130 a 150 gramos de proteína en la cena vamos a tener unos 200 140 gramos de pescado o atún en nata que puede ser incluso una tortilla con 2 o 3 claras de huevo ya y el resto de las proteínas en el desayuno y colaciones de lácteos descremados por ejemplo con 3 o 4 lácteos al día entonces dentro de este requerimiento es fácil llegar a este requerimiento proteico entonces finalmente hay que chequear si es que cada jugador necesita algún tipo de suplemento hay veces en el día en el que no podemos o no alcanzamos por tiempo por trabajo etcétera que también es una muy buena opción entonces todo es variable es conversable y debe ser planificado ¿ya? como te comentaba también los objetivos nutricionales van a ser la disminución del tejido adiposo el aumento de masa muscular y la preservación de la composición corporal acá ¿cómo podemos trabajar en base a estos 3 objetivos? en la disminución del tejido adiposo vamos a utilizar como te decía esta medición antropométrica por pliegues que es el método antropométrico el método de medición de porcentaje de grasa y de estimación de masa muscular son estimaciones ya que es lo más finedigno o lo más concreto o lo más cercano a la realidad ¿ya? porque hay un montón de instrumentos que nos pueden guiar pero la antropometría por medición de pliegues es uno de los más certeros el famoso charchómetro exactamente debemos hacer si o si una restricción calórica lo que no quiere decir porque la mayoría de los racistas piensan ah vamos a hacer una restricción calórica me voy a morir de hambre eso va simplemente en la estrategia nutricional que tenga cada nutricionista y en cómo planifica la alimentación como te decía una de las estrategias es entregar volúmenes en los tiempos de comida para que genere más saciedad sin la necesidad de pasar hambre ya como te decía integrar lechuga en los sándwiches o vegetales en los sándwiches o incorporar claras batidas para que le dé más volumen a una tortilla por ejemplo entonces ahí hay que ir buscando varias estrategias ya entonces no es sinónimo de restricción calórica el pasar hambre ya tenemos que hacer y aquí por supuesto que vamos a tener que hacer un balance energético positivo ya no eliminar hidratos de carbono impacta negativamente en el rendimiento en la recuperación y es muy se es muy propenso a la fatiga ya evaluar la suplementación reducción de consumo de alimentos procesados activación del metabolismo va a ser con las actividades diarias o sea considerar que la actividad física es uno de los factores de gasto energético diario pero tenemos las otras actividades donde nos preparamos comida donde trabajamos donde nos duchamos entonces tratar de hacer todas nuestras actividades un poquito más vigorosas para aumentar nuestro metabolismo ya la suplementación con omega 3 por ejemplo que es uno de los micronutrientes que se han demostrado que baja la inflamación por lo tanto nos ayuda un montón en la recuperación de si tenemos algún problema articular por ejemplo ya la apreciación de la actividad con la escala de work o sea qué tan intenso estuvo cómo lo cómo lo sentí yo o sea tenemos una prescripción dietética pero finalmente me dicen bueno Rocío sabes que con la alimentación quedó perfecto o sabes que este entrenamiento estuvo muy duro y siento que necesité comer un poquito más y ahí vamos viendo también cómo vamos modificando la pauta ya porque no es todo o blanco o negro o sea es variable hay que ir chequeando no todo es tan tan riguroso ya y aplicar como te decía técnicas dietéticas para la saciedad volúmenes aereados fibras y agua para el aumento de masa muscular por supuesto que el balance energético debe ser positivo con la evaluación pentacompartimental donde tenemos un indicador que es el indicador índice óseo muscular que nos va a indicar cuánta masa muscular podemos seguir aumentando y que nuestra masa ósea también puede seguir soportando ya porque si no no podríamos tener movilidad ya si aumentamos 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 no podríamos movernos finalmente porque nuestro hueso no van a ser capaces de movilizar esta cantidad de masa muscular ya construcción de masa muscular con hidratos de carbono proteínas y agua ya por un hidrato de carbono necesitamos tres moléculas de agua entonces necesitamos poder hidratarnos para poder construir masa muscular ya conjugar el timing en base a los entrenamientos y alimentos que favorezcan el crecimiento como es la caseína ya entrenamiento gástrico con volúmenes de alimentos incluir snack de tipo proteico con hidratos de carbono por supuesto en la higiene del sueño y los suplementos si es que puede ser necesario ya y para mantener la composición corporal por supuesto que el gasto energético debe ser igual a la ingesta para poder tener esta preservación la importancia de los meds que son las actividades como te decía las calorías que se gastan por actividades diarias habituales ya favorecer siempre la composición corporal aunque nuestro objetivo sea mantenerla o sea podemos mantener nuestro peso pero podemos ir cambiando la composición corporal ya sea aumentando masa muscular dentro del mismo peso y bajando el porcentaje de masa adiposa ya por supuesto que lo fundamental es consumir y ser rigurosos con la cantidad y la calidad de los alimentos o sea no sacamos nada con consumir alimentos que sean ultraprocesados o lo mismo o no considerar la forma en la que se preparan los alimentos por ejemplo si tenemos una papa de 140 kilocalorías y que la tenemos solamente cocida al vapor por supuesto que esa calidad del alimento va a ser súper buena pero si sometemos esa misma papa de 140 kilocalorías la sometemos a una cocción en fritura la sumergemos en aceite por supuesto que el contenido calórico va a aumentar muchísimo de dos a tres veces incluso si consideramos que una cucharadita de aceite tiene 45 kilocalorías imagínate cuando uno consume papas fritas o sea es sumergir en litros y litros de aceite litros y litros de calorías que finalmente esos litros de aceite deberíamos consumirlos en su forma más cruda y sobre las ensaladas ¿ya? y bueno también lo importante acá es la apreciación de la actividad con la escala de agua esa es la presentación espero les haya gustado les haya quedado claro traté de hacerla lo más dinámica posible tratando de enfocar siempre la alimentación a que lo importante en el rendimiento es alimentarse bien estar saludable y luego ir consiguiendo los objetivos buenísimo yo personalmente creo que la presentación es súper clara fue súper completa para los que son más Mateo sin duda va a ser una fuente de información del día a día clave esencial y para los que son menos Mateo ojalá en algún momento entiendan la importancia para primero que todo la salud y entendiendo que estando saludable el rendimiento siempre va a ser mejor algunas preguntas sobre todo que tienen relación con varios mitos y varias cosas que creo que es súper importante para aterrizarlo desde la perspectiva de la persona que entiende poco de la nutrición pero que sí es muy motivada con el deporte y quiere estar bien la primera tiene relación con el gasto calórico porque siempre uno entiende me resulta fácil medir la ingesta calórica cuántas calorías estoy ingiriendo es relativamente fácil pero si nos pudieras dar algún tip para poder entender cuál es el consumo calórico cuántas calorías consumo para abordar los distintos objetivos de aumentar masa de disminuir masa de igualar etcétera si mira finalmente uno tiene que adecuar el gasto calórico de acuerdo a las actividades diarias eso es que hay que considerar el metabolismo el metabolismo basal que es el que tenemos en reposo más el resto del entrenamiento las actividades habituales las caminatas etcétera y en base a eso hay varios instrumentos de medición uno es la calorimetría directa ya que eso nos da más o menos como un alcance no te podría decir de cuánto ya porque es variable en cada persona ya y hay otro método que es la calorimetría indirecta donde uno va evaluando en minutos y en METS ya cuántas horas determina de cada actividad ya y eso se se traduce a minutos y ahí va dando como finalmente después de la tabla da como un resultado de metabolismo basal y cuánto más o menos y ahí uno va de cuándo de acuerdo a cuántas calorías por actividad ya sea de rugby de andar en bicicleta de pesas de etcétera ya pero es muy variable finalmente si si de hecho hay algunos software que te pueden ayudar que uno puede usar online hay uno que es bien bueno que a mí me ha dado un buen resultado que es uno de Under Armour que se llama Fitness Pan si el Fitness Pan incluso hay otros que son mucho más simples y que son más tradicionales y que nos ayudan a contar un poquito cuántas calorías estamos ingiriendo eso es el Fat Secret que también bueno es muy simple o sea es muy fácil de usar incluso salen unas recetas etcétera pero ahí también puede ir haciendo uno un conteo de calorías ahora de repente me ha tocado con pacientes que genera un poquito como de obsesión finalmente si finalmente lo importante no son las calorías sino la calidad de los alimentos ya porque podemos tener por ejemplo podemos tener mil calorías estoy dando un ejemplo muy básico o ya mil seiscientas kilocalorías pero es muy diferente consumir del consumo basal claro ya sí ya veamos mil seiscientas kilocalorías para un atleta así o alguien normal y que finalmente esas mil seiscientas kilocalorías de puras hamburguesas o de popas fritas completamos las mil seiscientas kilocalorías en una hamburguesa con unas popas fritas y una bebida ya pero esas mil seiscientas con hidratos de carbono proteína vegetales frutos etcétera habla más de la calidad de los alimentos que el contenido calórico entonces finalmente para mí es más importante educar sobre la calidad de los alimentos que el contenido calórico o sea yo a ninguno de mis pacientes o de los atletas con los que trabajo trato de guiarlos en base a las calorías totales sino que a los alimentos en sí buenísimo a la elección de los alimentos fíjate que me refuerza lo que un gran amigo mío me dijo en alguna oportunidad que en realidad el conteo de calorías de calorías es positivo pero de repente te genera un estrés innecesario que lo importante realmente es la calidad lo que hablábamos exactamente lo que hablábamos el cortisol es la hormona del estrés que nos inhibe la metabolización de grasa que nos dificulta el sueño que nos altera la saciedad y la ansiedad que nos dificulta el apetito entonces la idea es bajar todos estos estresores ya y ver la alimentación lo más amigable posible está buenísimo dentro de eso justamente un slide que mostraste donde uno podía como tratar de ver los volúmenes simplemente con la mano como si mira las porciones de los alimentos déjame volver atrás para que me lo podamos mostrar esa esa si es una lámina muy simple pero que uno también le da un acercamiento a cómo podríamos medir nuestras porciones en medidas caseras todos tenemos en nuestra casa cucharitas tenemos cucharas soperas tenemos tazas de té tenemos incluso nuestra palma de la mano para medir porciones de proteína de vegetales de aceites ya es muy fácil de explicar y entender perfecto es una muy buena estimación oye y sobre lo mismo una pregunta que genera que es positiva y que lo mencionaste dentro de la charla pero que también a mi entender tiene un poquito que ver con hábito y tiene que ver con el entrenamiento en ayunas desde que si tú lo recomiendas o no y mencionar que en algunos casos yo he visto personas que a veces por justamente por algo que mencionaste también por la falta de tiempo de repente la necesidad no alcanza a tomar desayuno entonces solamente se toma un scoop de proteínas por ejemplo o la o la o la la que más me gusta a mí es la gran Rocky que le digo yo ¿cuál es la gran Rocky? no sé si tuviste Rocky cuando cuando empieza a entrenar para en la primera en Rocky 1 cuando empieza a entrenar esa primera mañana que se levanta como a las 4 de la mañana agarra un vaso le mete 5 huevos crudos manda al seco y después se va a entrenar y todo entonces la gran pregunta es ¿qué tan recomendable es entrenar en ayunas y después tomarse un buen desayuno o bien comer algo y después entrenar pensando en alguien que se levante y entrena a las 6 7 de la mañana antes de salir a trabajar etcétera mira en ese caso yo sugeriría idealmente hacer la carga de energía en la noche y varía mucho varía mucho hay muchos hay muchos atletas y no tan solo en el rugby que les gusta mucho y les acomoda mucho entrenar en ayunas y no les genera ninguna hipoglicemia porque hay que considerar también los aspectos patológicos o fisiológicos normales para poder ver si es que puede rendir más o no la idea es siempre ir viendo qué es lo que le acomoda más a cada persona considerando siempre que somos todos diferentes como te decía hay atletas que también no pueden entrenar sin algo en el estómago porque están fatigados constantemente entonces en esos casos yo iría probando de a poquito a tolerancia siempre a tolerancia y esto habla mucho del entrenamiento gastrointestinal ya ir probando alimentos y qué tipo de alimentos ya porque vamos a deben ser alimentos de bajos volúmenes y que se generen como una buena y rápida absorción de los nutrientes que sea una metabolización rápida y ahí en ese caso podríamos considerar incluso hidratos de carbono de rápida absorción eso sea un pan blanco con miel por ejemplo con algún hidrato de carbono algún azúcar que se metabolice muy rápido así que eso lo dejaría más que nada como a cada persona y ver si es que perdona a la sensación de la persona exactamente la sensación de la persona y de lo contrario o sea si no puede entrenar con nada nada en el estómago hacer directamente la carga de hidratos de carbono en la noche perfecto oye y sobre lo mismo yo soy bueno para comer huevos me encantan los huevos pero muchas personas y he visto y me han comentado etcétera que de repente comer tanto huevo completo me refiero clara y yema no es tan bueno entonces ¿cuál es la recomendación ahí? yo soy de esas personas que me puedo comer en promedio tres huevos dos o tres huevos diarios te diría que dos huevos diarios como el promedio normal que me como en la semana mira no teniendo problemas de colesterol está perfecto o sea el huevo es una muy buena proteína es una muy buena fuente de proteína nunca separe la yema de la clara ambos tienen nutrientes y micronutrientes que son esenciales o sea por ejemplo el huevo tiene mucha vitamina acá en su yema lo que significa que es una vitamina de origen liposoluble que por supuesto que está en alimentos que tienen colesterol ya entonces tenemos que tratar siempre de adecuarlos adecuarlos de acuerdo a el requerimiento de cada persona pero sí o sea es una locura botar las yemas porque en verdad es un muy buen alimento o sea no tiene sentido perfecto oye y otra pregunta sigamos está buenísimo mencionaste por ahí de repente y sobre todo nuestro deporte y me imagino que justo antes del entrenamiento de la competencia la ingesta de cafeína es positiva ahora ¿cuál es la recomendación? ¿por qué te pregunto? porque también de repente vemos en algunos casos algunos profes o algunos entrenadores cuando ya somos más viejos o los mismos deportistas somos buenos para el café entonces el café diurético hay varios conceptos en torno a eso ¿cuál sería la recomendación? ¿qué sería el ideal? ¿café? ¿té? ¿mate? ¿qué es lo que recomiendo? mira sí dentro del requerimiento de cafeína como suplemento como suplemento varía entre 3 a 6 gramos miligramos perdón por kilogramo de peso ¿ya? dentro de eso hay que ir viendo la tolerancia siempre comenzamos con 3 e ir viendo la progresión si es que va generando el efecto que esperamos idealmente siempre si se van a suplementar con cafeína que no sea en un café líquido ¿por qué? porque nosotros lo mantenemos o nos cuesta mucho tener el control de exacto de cuántos miligramos tiene esa cucharita ¿ya? si es que no lo medimos en gramos con una gramera y ver efectivamente que esa cantidad de café es la que necesitamos como ayuda ergogénica ¿ya? si no utilizarlo en cápsula y eso es un poquito más medido entonces podemos ir viendo de acuerdo a el objetivo el día la intensidad del entrenamiento porque no sacamos nada con suplementarnos con cafeína si vamos a tener un entrenamiento no sé no tan intenso ¿ya? entonces hay que ir viendo también la planificación del entrenamiento pero eso principalmente varía en eso en ese requerimiento y que siempre se va a recomendar que sea en un en un formato en el que pueda ser medido perfecto de tener control o sea en el fondo cualquiera de las tres alternativas positivas sí yo personalmente yo prefiero el mate en ese sentido porque el café también de repente como que cae un poquito pesado a la guata pero yo creo que es esto de las costumbres varía varía correcto de los gustos y por ejemplo el uso de los isotónicos porque de repente uno ve una persona que no sé pues tiene sed y se toma un Gatorade y a veces ¿qué tan positivo es por la cantidad de minerales que tiene los mismos carbohidratos ¿cuáles son los momentos oportunos de los isotónicos o el ideal? las bebidas isotónicas son una muy buena opción para la hidratación tienen varios electrolitos dentro de eso yo destaco más el sodio ya que es un captador de agua entonces nos ayuda un montón para evitar la deshidratación y además que nos ayuda a nos genera tanta micción ya dentro de eso también tiene hidratos de carbono cuando tenemos un deporte de alto rendimiento y que tiene de duración más de una hora debemos hacer una ingesta de hidratos de carbono de entre 30 y 60 gramos ya una bebida isotónica cumpliría porque generalmente uno mide una bebida isotónica en 500 cc y eso generalmente son dos a tres porciones entonces cumpliría una bebida isotónica con este aumento o esta carga de hidratos de carbono que se requiere post una hora de ejercicio ¿ya? ahora si vamos al gimnasio a entrenar y estamos 45 minutos de los cuales nos miramos 20 al espejo y el resto nos paseamos y vemos el celular la repetida selfie por supuesto sí por supuesto es muy difícil o es innecesario incorporar este tipo de bebidas isotónicas ¿ya? con el agua sería suficiente perfecto buenísimo oye me han quedado un par de preguntas y hasta aquí creo que yo estamos casi todos peritos ya con este tema con la nutrición buenísimo esa es la idea que todos puedan aprender perfecto una la penúltima pregunta te diría yo y tiene que ver con el famoso mito de la cerveza después de un partido muchos dicen y a mí me han dicho y yo quiero creerlo quiero creerlo que después de un partido o después de una de una actividad física intensa tomarse una cervecita es hasta bueno que tan está bueno incluso cuando te tomas muchas aumentan la micción por lo tanto te puedes decidir a tal considerando que además además tiene grados alcohólicos y hablamos un poco del alcohol ya que ayuda a bajar la oxidación de grasa etcétera entonces es muy complejo el tema del alcohol yo como nutricionista no lo recomiendo cero entonces ni siquiera una latita es el beso después yo no lo recomiendo está perfecto sí está bien o sea en el fondo podríamos decir que es simplemente un mito exactamente buenísimo y una copita de vino por ejemplo no sé si hablamos de los antioxidantes que es clásico como almorzar con una copa de vino durante la semana así que sea si es eventual no debería tener mayor incidencia en el rendimiento ahora si es algo habitual es complejo y si hablamos de justificarlo un poco con los antioxidantes tenemos un montón de otros alimentos que tienen antioxidantes ya dentro de eso los berries incluso el pimentón que uno dice bueno uno solo piensa en la naranja el limón el pomelo pero está el tomate está el pimentón está el pepino hay un montón de otros otros alimentos que también tienen alto contenido de vitamina C así que y que son antioxidantes perfecto está claro es un mito le duela a quien le duela a quien le duela buenísimo oye y la última pregunta Rocío y aquí te quiero pedir más que nada tu recomendación pensando en el día previo en el mismo día y en el día después del partido el día previo del partido cuál sería tu recomendación para en términos de hidratación y de alimentación el mismo día del partido imaginándote que el partido es a las 4 de la tarde y el día después incluyendo el famoso concepto que también me encantaría que tú nos pudieras explicar un poquito el concepto de la ventana anabólica cuáles serían los como los ideales dentro de eso si mira del día previo lo más importante es hidratación muy importante la hidratación y la carga de hidratos de carbono tratar de bajar la cantidad de alimentos que nos puedan generar alguna molestia gastrointestinal esto hablando del día previo de la semana previa o incluso del mismo día del partido ya si tenemos alguna verdura o alguna fruta que nos pueda generar alguna molestia gastrointestinal evitemos si tenemos algún lácteo que también nos cae un poco incómodo evitémoslo o incluso podríamos considerar la opción sin lactosa ya si las legumbres por cierto nos generan también alguna molestia gastrointestinal hay que evitarlas también ya sobre todo esto de lo que te mencionaba de la contaminación cruzada de los alimentos de evitar también por ejemplo consumir las salsas que uno no sabe la procedencia o sea si tenemos a disposición mayonesa si tenemos disposición sabemos si esa mayonesa efectivamente fue preservada en la refrigeración correcta ya o si fue mantuvo su cadena de frío entonces hay que tener todas esas consideraciones además de que los alimentos previos a la competencia o durante la competencia siempre se deben consumir en su forma cocida no cruda ya por esto mismo de de la contaminación alimentaria ya y dentro de eso también la recuperación y la metabolización o la o la ventana anabólica no se hable principalmente de que después del entrenamiento se debe consumir inmediatamente o sea hay un tiempo o al menos 24 horas en los que uno puede complementar y consumir estas proteínas ahora si se puede hacer ideal si se puede hacer antes o se puede hacer posterior al partido está perfecto pero también hay un tiempo en el que no es necesaria la desesperación ya y siempre mantener la hidratación o sea recuperar el 150% del peso perdido si tenemos un atleta que perdió 3 kilos hay que recuperarlo en 4 kilos y medio ya es súper importante eso de la hidratación buenísimo y la última pregunta con relación a eso uno de repente ve en los partidos internacionales cuando de repente meten la cámara al camarín que está lleno de no sé frutos secos pequeños chocolatitos el famoso frugelé como para la previa mientras qué tan positivo eso cuál es el momento ideal de la última comida fuerte qué tipo comida fuerte ante el partido cómo sería eso si realmente que sea varias horas previas idealmente unas 6 o sea considerando un partido que el de almuerzo sea temprano y que la colación sea una hora o dos horas antes de el entrenamiento para no tener el estómago muy pesado ya y que pueda generar alguna molestia y previo al partido por supuesto que estos alimentos y que se debe entrenar por supuesto que no vamos a llegar y consumir un alimento que nunca hemos probado antes previo a un partido o sea no nos vamos a comer una cucharada de miel sin saber que antes la hemos probado entonces la idea es probar eso y siempre están estas opciones de azúcares y de faz que son de fácil absorción ya sea el típico frugelé o las gomitas incluso o los los sándwiches con miel también funcionan súper entonces previo a estos que son de fácil manipulación y que tienen poco volumen gástrico que no que no que no nos no nos generan tanta movilidad gastrointestinal tan perfecto sea un par de minutos antes del entrenamiento incluso hay muchos de los reactvistas que se guardan comida en el cuerpo como barritas o cosas así y que después se las comen y entre medio de los partidos y dale seguimos funcionando pero eso es parte del entrenamiento gastrointestinal que también es un entrenamiento que se debe hacer perfecto y con respecto al tercer tiempo yo tengo yo tengo una hipótesis y esta es una hipótesis muy mía que nadie me la nadie me la ha podido demostrar ni nada yo soy un convencido que el plato ideal para un tercer tiempo es un buen plato de cazuela porque para mí tiene de todo tiene de todo te hidrata tiene una buena fuente proteica tiene hartas verduritas ¿cuál sería el tercer tiempo ideal? porque también vemos en muchos casos que hay algunos clubes que te dan el cholipán o te dan una hamburguesa y la idea es tratar de optimizar en algunos casos te dan un buen plato de tallarines ¿cuál para ti sería el ideal de tercer tiempo pensando justamente en mantener un óptimo desempeño y optimizar la recuperación y todo lo que corresponde? mira lo importante es que tenga los tres macronutrientes esenciales proteínas hidratos de carbono por supuesto para recuperar todo ese glucógeno que fue perdido durante el entrenamiento que tenga agua o sea podemos considerar cualquier tipo de grupo alimentario siempre que sea hidratos de carbono proteínas grasas vegetales y frutas ¿ya? y el agua o sea dentro no hay como una comida específica sino que tenemos que considerar más que nada los macronutrientes y que en este caso en orden están hidratos de carbono proteínas grasas y por supuesto que agua que lo engloba todo perfecto o sea mi hipótesis es correcta es correcta sí es correcta buenísimo bueno yo personalmente creo que abordamos todo en general en términos en términos generales por supuesto sin duda que van a quedar algunas dudas que probablemente te las vamos a hacer llegar para poder acercarnos sí por supuesto yo feliz respondo las dudas no tengo ningún problema me pueden escribir no hay inconvenientes espectacular y bueno finalmente concluir que de acuerdo a lo que dijiste tú y que es lo realmente importante entender que esto se trata de ser saludable en la medida que uno es saludable el rendimiento se da por sí solo y tiene mucho que ver en que el cuerpo se recupera quien actúa en la recuperación principalmente el sistema inmune y en la medida que tengamos el sistema inmune firme a base de una buena nutrición de buenos descansos etcétera el cuerpo siempre va a andar bien entonces la salud es lo principal si somos saludables vamos a rendir entonces Rocío por mi parte agradecerte un montón tu charla el profesionalismo y la profundidad de la información que nos pudiste entregar y la respuesta a las preguntas que también te hice gracias por supuesto y nada si tienes algún algún mensaje final que darnos toda tu vida la comunidad de Arusa nuevamente gracias Francisco nada que finalmente podamos considerar también que la nutrición y la alimentación es uno de los pilares fundamentales para poder tener un buen rendimiento deportivo y que eso finalmente se ha reflejado en un buen resultado o sea tenemos que tener el mayor control y la mayor disposición a considerar que dentro de todos los entrenamientos de todos los profesionales que existen para poder apoyarlos en cuanto a mejorar su rendimiento es fundamental y que nada que se alimente lo mejor posible y que cualquier cosa ahí pueden contactarme y eso que muchas gracias espectacular Rocío un montón muchas 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 gracias de verdad la nutrición te diría que corrígeme si estoy bien es prácticamente 70% de lo que uno puede rendir más que el entrenamiento etcétera la nutrición y el descanso y en el fondo la vida del atleta se basa en buenos hábitos en la medida que uno construye buenos hábitos uno va a verlo reflejado después en la cancha estoy bien por ello ¿no? Sí o sea es que es un todo desde la nutrición desde la kinesiología desde la psicología desde la parte de preparación física desde la planificación de todo eso todos los puntos el equipo multidisciplinario es quien abarca finalmente el rendimiento final del deportista o sea no es que una cosa sea más prioritaria que otra sino que es el complemento de todas y todas y todos debemos trabajar en un solo punto eso es lo más importante para mí al menos perfecto bueno buenísimo Rocío a los jugadores que se nos viene la cancha pronto preparémonos bien nos queda un mes más o menos para estar para ya volver a la cancha que es lo que estamos todos ansiosos hemos estado todos ansiosos con este tema de la corona guía que ha sido bien compleja sí pero es el momento ya es real sin embargo es necesario seguir cuidándose para que esta realidad realmente la podemos vivir que se pueda concretar ¿cómo? que se pueda concretar exactamente porque si dentro de este proceso empezamos con contagios y somos descuidados y como que realmente le soltamos la rienda al tema no lo vamos a poder hacer entonces sigamos siendo cuidadosos sigamos protegiéndonos sigamos cuidándonos aprovechemos de adquirir buenos hábitos sobre todo alimenticios que es esencial para poder mantenernos saludables y para que nos podamos ver pronto todos juntos en la cancha y poder disfrutar de este deporte que nos encanta tanto y que nos mueve a todos así que muchas gracias Kitadol por este espacio muchas gracias Rocío por por tu tiempo y por tu dedicación por tu profesionalismo esperamos que te siga yendo bien y que a los cóndromes te siga yendo bien gracias a tu buen trabajo y a la comunidad arusa muchas gracias por estar sigan cuidándose y vamos a seguir aquí para ustedes para poder llenarnos de conocimiento y seguir complementando todo lo que hacemos para que nuestro rugby sea cada día mejor así que Rocío nuevamente muchas gracias de nada muchas gracias nos vemos la próxima que estén muy bien chao gracias a ti 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 gracias a ti 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 a ti